María es mi amor solo con ella vivo la felicidad yo sé que nunca nadie más podría amar porque la quiero de verdad por eso María por favor dame tu mano y continuemos siempre así después de todo que más te puedo pedir si soy feliz, muy feliz si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir y a que no volveré a ser que en esta vida feliz sin ti María sin ti María sin ti María sin ti María y a que no volveré a ser y a ser que no volveré a ser María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir ¿Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz? Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!